¿Qué es la situación de la crisis sanitaria que vive el país? Bueno, una vez que se ingresó, se asumió en este ministerio, se reconoció un poco la crisis climática que venía sufriendo sobre todo el sur del país y fue decretada una emergencia agropecuaria que hoy estamos dando los primeros pasos para la implementación de la misma. Lo que tenemos disponible hoy a nivel de la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y a nivel de todas las oficinas del país es un formulario en donde se manifiesta el interés de participar en este fondo de emergencia agropecuaria. ¿Quiénes deben completar el formulario? Los deben completar aquellos productores comprendidos en la emergencia climática definida por este ministerio, que son los productores familiares, productores que tengan el rubro de ganadería y lechería y productores que, no siendo familiares, tengan menos de 100 hectáreas. Una vez completado el formulario, el ministerio va a hacer una serie de controles, entre los cuales se destaca la no existencia de deudas de anteriores fondos de emergencia agropecuaria, por lo tanto exhortamos a aquellos productores que aún mantengan deudas, poder acercarse a las diferentes dependencias y poder iniciar la regularización de este tema. Los otros controles que va a hacer el ministerio son los referidos a los propios atributos de los productores que están participando de esta emergencia agropecuaria, que tienen que ser productores familiares, ganaderos y lecheros, y aquellos productores que no sean familiares, que tengan menos de 100 hectáreas, también están aplicando este fondo. Todos los funcionarios de desarrollo rural y descentralización han recibido una breve capacitación en torno a cómo completar este formulario, por lo tanto están habilitados a poder contestar todas las dudas que surjan a lo largo del proceso de postulación a este fondo de emergencia agropecuario climático. En ese sentido, desde el ministerio estamos en absoluta disposición para poder evacuar todas las dudas. La actual resolución de emergencia agropecuaria, como todos ustedes saben, involucra 800.000 hectáreas y está focalizada en dos rubros, ganadería y lechería. Como toda emergencia agropecuaria, es permanentemente monitoreada las condiciones climáticas y en ese sentido estamos evaluando la ampliación del área y la ampliación de nuevos rubros para ser declarados en emergencia agropecuaria. Esta semana estamos trabajando en ese sentido y habrá novedades al respecto. Sabemos lo que implica a nivel de los productores atravesar una crisis climática y una seca en particular. Sabemos que eso genera realmente una frustración muy grande a nivel de los productores porque cuando se instala una seca son muy pocas las cosas que podemos hacer para poder atenuar los impactos. En ese sentido, este Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en un contexto que sabemos muy complicado de finanzas, siempre va a haber un espacio para poder dialogar y encontrar algunas alternativas de solución a los problemas que tienen los productores. Cuente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para trabajar en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.